Escapar No es tan difícil Escapar de un pueblo De un lugar así Todos aquí Incluso a tu novio Decía que estabas loca Tenías dieciséis Y no te importó Segiste no te importó ¡Gracias! ¡Hora! ¡Gracias! 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 Airway from my heart Scaven of my big town Not two times here And she'll run away She used to be my girl But let me know She didn't run, run, run Oh, run, run, run Oh, run, run, run We'll wait for you She'll run, run, run Oh, run, run We'll wait for you ¡Suscríbete al canal!